Este año quiero cambiar mi forma y proceder Este año quiero hacer todo lo que tengo que hacer Este año quiero hacer yemayá, refrescar buen tiempo Y si Orula quiere pasar pa' y pa' Quiero realizar uno de los sueños de mi vida Comprarme una casa, un carrito y dejar la bebida Este año quiero pasear por Cuba Trabajar con ganas y con mi pareja andar por mi habana Y darle la gracia a mi Dios divino Y a todos los santos que me abrieron los caminos Te lo repito, soy muy feliz Y que se te grabe porque este año me voy a poner pa' mi Este año me voy a poner pa' mi Oye mamita y después, dime y después Me voy a poner pa' mi Este año es lo que yo quiero Me voy a poner pa' mi Una casita nueva, titi y cien para ver Me voy a poner pa' mi Este año me voy a poner pa' mi Sin miedo Me voy a poner pa' mi Ay, pa' andar los dos por ahí Me voy a poner pa' mi Este año Ser un poquito de brujería Y olvídate de lo que dicen Si ya cumplimos quince Me voy a poner pa' mi No Chachi Pero de malo vería Chachi Escucha, escucha Este año yo quiero Me voy a poner pa' mi Un carro con mucho dinero Me voy a poner pa' mi Ay, caramba, otro amigo sincero Me voy a poner pa' mi Y una moto eléctrica Me voy a poner pa' mi Una moto eléctrica Me voy a poner pa' mi Para que vea Ay, pero pim, 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 pética Me voy a poner pa' mi Dice Pero que pim, 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 pética Me voy a poner pa' mi Pa' que luego se la gana Con ética Me voy a poner pa' mi Vamos, 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 vamos Me voy a poner a ti Me voy a poner a ti Para toda la Habana, caballero, los que son, son Me voy a poner a ti Me voy a poner a ti Porque seguimos teniendo la esencia Porque tenemos mesura y cadencia Porque te invitamos siempre al vacilón Pa' que te acuerdes que esto es lo que son Eso está bueno, eso está bueno Pero ahora cómo te mantienes Tú qué? Para repítelo otra vez Eso está bueno Pero ahora cómo te mantienes Tú qué? Si tú no tienes pa' eso, no No te vas a mantener Escucha la voz que canta Y después a defender Lo mío primero Cagando si esto es tan bueno Pa' yo le preguntarte, mira Pa' yo le preguntarte, mira Y escucha Ay, con qué Ay, con qué Pero con qué Ay, con qué Arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Sí Para que vaya poniendo la presión Que tú sabes Arriba Para que lo vayas de La Habana Mira A Chango llama la co-i-le A Chango llama la co-i-le Chango llama la co-i-le Te-a A-a-a-e Chango llama la co-i-le El mundo entero lo caita lo baila A Chango llama la co-i-le Te-a Ahí A-e Chango llama la co-i-le Lo que son, son caramba A Chango llama la co-i-le Te-a A-e Chango llama la co-i-le El Lupe, el Lupe, Chango llama la coile Chango llama la coile Con la mano para arriba Chango llama la coile Que sigue pa'lante, que dice Chango llama la coile El Lupe, el Lupe, Chango Chango llama la coile Chango llama la coile Chango llama la coile